Bueno, continuando con la exposición y viendo la experiencia, por favor, te invito a tomar, ¿no?, asiento, por favor. Bueno, continuando con la exposición y viendo lo que es el proceso de acreditación, la experiencia que ha tenido la Escuela Militar, ¿no?, durante todo este proceso, ¿no? El proceso para obtener la acreditación son divididos en cuatro etapas. Las etapas previa del proceso, auto-evaluación y mejora, evaluación externa y la acreditación propiamente dicha. Durante la etapa previa del proceso es muy importante, ¿no?, la sensibilización. Esa sensibilización debe estar desde la planta, ¿no?, de la parte estratégica, desde el rector hasta la parte administrativa, ¿no? Todos deben comprometerse, entender que es un proceso arduo de trabajo en el cual se debe integrar. Tomar, ¿no?, la decisión de la auto-evaluación, la conformación de los comités de calidad. Es muy importante la conformación de los comités de calidad, elegir el personal idóneo, ¿no?, para el puesto. Debe ser el comité de calidad dinámico, poder interactuar, ¿no?, verificar y analizar los estándares que se deben cumplir. Posterior, ¿no?, la comunicación que se debe a un documento oficial al CINEACE, donde ya la parte educativa, ¿no?, la universidad, el programa, está dispuesto a someterse, ¿no?, a la evaluación. Y la capacitación es constante. Bueno, es el diploma de acreditación. Durante el proceso, los talleres de orientación y asesoramiento se deben dar por segmentos, ¿no? Es diferente hablar a la parte docente que a la parte administrativa, ¿no? Y buscar el compromiso, ¿no?, de cada uno de ellos durante todo el proceso. Realizar una inducción, ¿no?, en el caso de la escuela militar, ¿no?, realiza la inducción anualmente, porque el personal que trabajamos en la escuela, personal de oficiales, rotamos. Entonces, para no perder el hilo de la acreditación, la mejora continua, la inducción es permanente. Porque, como sabemos, como cualquier lugar o institución educativa, personal nuevo, recién contratado, debe insertarse en todo el proceso. Una vez ya conformado, ¿no?, ya tomado la decisión, ¿no?, de la autovolación, se debe conformar, ¿no?, los comités de calidad y los comités de auditoría interno. Esos auditores internos deben recibir un taller de capacitación. Deben saber qué es lo que se debe auditar para poder mejorar. Con la instalación del comité de calidad, se da formalmente inicio al proceso de la autovolación. En el caso de la escuela militar, ¿no?, durante el año 2017, debe buscar el compromiso, porque los subcomités de calidad prácticamente son los caballos de batalla, ¿no?, los que van a batallar todo este proceso. Entonces, tanto el proceso de admisión, enseñanza, aprendizaje, ¿no?, todo debe estar integrado. Así mismo, en la experiencia de la escuela militar, ¿no?, durante el presente año, anualmente, si hay un cambio, ¿no?, de integrantes del comité de calidad, todo eso se debe informar al CINEAS, en caso de que la escuela ya está acreditada. En el caso de una institución, ¿no?, la Universidad de Jaén, los comités de calidad, si tienen, ¿no?, la... acá en el diseño no hay una rotación permanente, va a ser el trabajo mejor, más continuo, ¿no? Y eso es lo que se debe aprovechar. Es muy importante eso, que el comité de calidad, ¿no?, debe tener presente. Es la solicitud, ¿no?, del proceso de autoevaluación, donde está todo el comité de calidad, que es una resolución firmada por la entidad educativa, en este caso, ¿no?, la Universidad. La capacitación es permanente. Esta capacitación, lo positivo del CINEAS, que brinda asesoramiento permanente. O sea, la institución educativa, en este proceso, no va a estar solo, sino va a tener la capacitación por el CINEAS. Pero para eso, ¿no?, para eso, antes que ellos estén acá, en la entidad educativa, ya el trabajo, prácticamente, ya debe haber acabado. O sea, el comité de calidad ya debe haber terminado todo el proceso. Entonces, ellos, cuando vengan, solamente deben absorber unas dudas que se tengan. Entonces, es muy importante eso, porque si el CINEAS se observa, ¿no?, que el comité de calidad no se ha reunido, o no ha habido un compromiso, un trabajo en equipo, ahí puede haber problemas. Bueno, ya hice unas fotos, ¿no?, de la solución de los estándares de la acreditación. Ahí, en 2017, se estuvo a cargo el doctor Sandro Paz, director de la Dirección de Evaluación y Acreditación del CINEAS, y el doctor Richard Torciani, Garrecochea, que fue el 11 de mayo de 2017. Como lo comenté, ¿no?, el CINEAS se apoya. No es que no viene, ¿no?, y lo deja a la institución educativa sola, sino que está de la mano. Bueno, la capacitación es permanente. Es muy importante, los miembros de los subcomités de calidad, ¿no?, en caso de la Escuela Militar, la Oficina de Gestión de Calidad Educativa los capacita permanentemente, los orienta, porque cada estándar tiene su complejidad. Y, a veces, los entendidos en el tema del sistema de gestión de calidad deben orientar en cada desarrollo de los estándares, porque cada estándar tiene su correlación, no es aislado, los procesos son transversales. O sea, tenemos que entender, ¿no?, de cada integrante, ¿no?, responsable de un estándar, no es una isla, los procesos en toda entidad son transversales, y debe darse, ¿no?, solución a todo eso. La capacitación permanente siempre es constante, no es, debe ser, por lo menos, en una entidad que está en busca de la agreditación, debe ser, por lo menos, una vez a la semana, tiene que reunirse, para ver cómo el desarrollo, el seguimiento. Y la capacitación también va a los alumnos, a todo, a todo prácticamente. En caso de la Escuela Militar, a los CAETES, ¿no?, se les da a entender qué es lo que realiza el SINES, para qué sirve la agreditación. Internalizar en toda la comunidad educativa, tanto personal docente, administrativo, bueno, en este caso, alumnos. Durante el desarrollo de todo el taller, ya se va a ir a la parte más técnica de los estándares. Esto es una parte de forma introductoria, como una inducción hacia ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Bueno, creo que hemos entrado ya a socializar, a entender alguna experiencia, como experiencia, ¿no? Muchos podemos preguntarnos, obvio, pero son realidades distintas, ciertamente. Pero somos instituciones educativas, los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de investigación, los procesos de responsabilidad social, son transversales, como siempre decimos, ¿no? Son la razón de ser de una institución educativa de nivel superior, universitario. Entonces, la semejanza, la afinidad, la similitud está ahí. Podemos o no aprovecharlas, dependiendo de esa realidad y ese contexto, de este proceso que no es complejo, pero sí trabajoso, ¿no? ¿Y por qué trabajoso? Hemos ido viendo en toda la información que nos han dado que hay principios, que hay aspectos críticos para toda institución educativa. Y a mí me gustaría saber, si ustedes han identificado, en esta primera parte, ustedes van comenzando, vamos comenzando todo este proceso, este camino de la calidad educativa, antes de pensar en acreditación, tenemos que pensar en calidad educativa. La acreditación es un objetivo a alcanzar en todo este tramo de la calidad educativa. Si empezamos solo a analizar como objetivo principal y una meta la acreditación, probablemente estemos equivocándonos de algún modo, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que visualizar todos estos procesos de manera integral, de manera holística, de manera institucional, de manera social, teniendo en cuenta que ustedes tienen un rol importante dentro de la comunidad de Jaén, y no solo de Jaén, sino de otras comunidades cercanas. Entonces, hay que visualizar este aspecto de manera más completa, ¿no? Considerando la comunidad educativa interna y la comunidad social externa, lo que en el modelo se le llama los grupos de interés. ¿A quiénes se beneficia con nuestro producto? ¿Satisface las necesidades sociales, los requerimientos y las expectativas de nuestra comunidad? ¿El rol que desempeñamos? Por ahí empezamos a hacer un análisis y una evaluación de nuestra misión, por ejemplo. ¿Cierto? Una misión que con la nueva, como hemos visto, la nueva normativa nos establece roles más complejos en comunidad. cuando nosotros hablamos de universidad, pues los aspectos que a nosotros nos involucra son diversos. Idiosincrasia, cultura, ¿cierto? y el Perú es un país pluricultural. Hay que adaptarnos y hay que ajustarnos a esa realidad. Porque, bueno, estamos viendo la escuela militar. La ventaja, la fortaleza de la escuela militar es que es una institución militar. Todos conocemos, nosotros de afuera, o tenemos una idea de que las instituciones militares tienen un rol específico. y estamos viendo que no. Nuestro rol es social también. ¿Sí? ¿Qué impacto tienen las Fuerzas Armadas en la comunidad? Que últimamente va siendo mucho más activa, ¿no? Cuando hablamos de riesgos y desastres, son las Fuerzas Armadas las que tienen un rol determinante para poder prevenir, para poder asistir, para poder remediar situaciones como inundaciones, huaicos, etcétera, 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 ¿no? Y somos un país altamente sensible a esos fenómenos naturales. Entonces, veamos ahí, ¿no? Ese contexto en el que nosotros nos desarrollamos. Y hay aspectos, les decía, y a mí me gustaría saber y que ustedes como comunidad empiecen a involucrarse, a participar. Hemos escuchado términos como el compromiso. ¿Sí? Pues aquí hay formas de pensar como personas, sabemos. Criterios a imponer o a sugerir o a recomendar como número de participantes hay aquí. Entonces, se hace un poco complejo confluir, ponernos de acuerdo, comulgar en ideas ya no personales, sino en ideas en propósitos institucionales. ¿Cómo hacemos eso? Es difícil, pues. El señor dice que es A, por allá dice que es AB, y por acá no, dice que es Z. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo lograr ese compromiso? A eso se suma algo importante, que muchas veces las instituciones públicas, la escuela militar es una institución pública estatal, en ellas se hace, pues, diverso y complejo, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones participativas, colegiadas, y llegamos a acuerdos, que es lo más difícil, que es lo más complejo en una comunidad educativa, y que estos procesos exigen eso, el trabajo en equipo, el clima organizacional que se logre en la institución, que se motive, que se incentive, que se reconozca la labor de cada uno de los actores? La razón de ser, como decíamos, dentro de toda institución educativa universitaria, es el estudiante, ¿cierto? Es cómo lo forjamos. Una de las palabras que veíamos en los videos y en que hemos mencionado es el forjar. ¿Qué estamos haciendo como docentes? ¿Qué rol cumplimos como empleado administrativo? ¿Cuál es nuestro aporte como empleados de servicios generales, de mantenimiento, el jardinero, el gafitero, el electricista, el pintor, dentro de una institución educativa? ¿Cuál es su aporte? ¿Cuál es su participación en todos estos procesos? Cuando nosotros hablamos de calidad educativa, no solamente estamos refiriéndonos a la acreditación, creo que hemos sido claros al inicio, ¿no? Estamos hablando de calidad en todas las dimensiones y en todos los niveles, en todos los aspectos. Esa calidad va a ser reconocida, ¿dónde? En la acreditación. O sea, lo hacemos de manera institucional. Son aspectos importantes. La disciplina. Es un poco complicado lograr instituciones como las nuestras. La disciplina. ¿Qué es ser disciplinado? Siempre hemos escuchado la palabra disciplina en el colegio, ¿no? Generalmente en nuestro colegio la disciplina, tenemos que ser disciplinados. Pero, ¿qué entendemos por disciplina? Que son los pilares de estos procesos. Son esenciales. Si nosotros no entendemos eso, disciplina, orden, compromiso, va a ser un poco complicado. Complejo poder hacerlo, lograrlo. Ser disciplinado es simplemente cumplir la norma, cumplir lo dispuesto, lo establecido, lo acordado. Eso es ser disciplinado. Toda institución tiene una normativa, pues cumplámosla. Toda institución emerge en función son acuerdos. Pues cumplamos esos acuerdos. Pongámonos de acuerdo. Seamos ordenados, ¿no es cierto? Si una de las experiencias que se tiene que sacar hoy en día como institución educativa de la escuela militar es justamente eso. A nosotros nos ha permitido, muchas veces nosotros nos acostumbramos a ver nuestra casa como las hemos visto de manera rutinaria, ¿no? Para nosotros está bien que el sillón está aquí, que la cocina por acá, que mi dormitorio por acá. Pero por ahí nos cae una visita y dice, oye, ¿por qué no pones esto? ¿Por qué no mejoras esto? Y recién caemos en que tenemos oportunidades y tenemos formas de mejorar lo que para nosotros hasta ese momento era bueno, digámoslo. Estaba bien. Hemos caído en esa rutina, pues, ¿no? Del día a día nos gana. Entonces, y pueden haber otras formas de hacer ver mejor las cosas. Puede haber otras maneras de optimizar nuestros recursos. Siempre hemos hablado de la optimización, el uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles. ¿Cuáles son nuestros recursos disponibles? ¿De qué recursos disponemos nosotros? Como personas, primero, ¿no? Para luego hacer un análisis institucional. ¿Cuáles son nuestros recursos disponibles? Yo, docente de la Universidad Nacional de Jaén, mis recursos disponibles. ¿Mi tiempo? Mi tiempo. Valioso. ¿Cierto? El día tiene 24 horas. ¿Cómo lo aprovecho de mejor manera? Ciertamente, yo he crecido y seguro que mis hijos también me han escuchado decir, hijito, no tengo tiempo y no tengo tiempo y no tengo tiempo y no tenemos tiempo. No hay tiempo para nada a veces, ¿no? No tengo tiempo. Profesor, su progresión, su programación. Me ha faltado tiempo, mañana te lo entrego. Sin falta. Profesor, ¿cuándo nos presenta la... A ver, muchachos, veremos mañana, ya manejamos esta situación. ¿Cierto? La falta de orden, de disciplina, de cumplimiento. Los pretextos, las excusas, siempre anteceden al cumplimiento del deber. Entonces, ¿cómo optimizamos el recurso tiempo? Tenemos 24 horas del día. De esas 24 horas, dice que hay que dormir ocho para poder mantener buena salud. ¿Cierto? Dice, pero hay que ver, según nuestros requerimientos, nuestras necesidades, expectativas, será más o menos. ¿Cierto? Y es lo que nosotros transmitimos a nuestros alumnos, porque leía por ahí algunos artículos de que esos malos hábitos a veces son tan fuertes que se van insertando en nuestros genes. Ah, no. Su papá ha sido un... Uno de esos mataperros, disculpen el término. El hijo seguro es igual. Y a veces sucede que sí, ¿no? Igualito a su padre. O igualito a... ¿Qué vamos haciendo nosotros? Transmitiendo de generación en generación taras, malos hábitos que se van haciendo, pues, como cultura. Y eso es un error. ¿Cómo rompemos ese esquema? ¿Cómo nos atrevemos a salir de esa rutina? Me falta tiempo. Y yo le escuché a mi abuelo decir no hay tiempo. Y mis padres no hay tiempo. Y yo no tengo tiempo y el tiempo es una gran dificultad, pues, ¿no? A ver, si el reto está cómo se optimiza esa utilización de ese recurso. ¿Cómo hago que mis 24 horas las utilice de la mejor manera? No me solucionaré los problemas, pero ¿cómo utilizo ese recurso de mejor manera? Por ahí comienza el cambio. Si yo soy si soy dormilón siempre, pues, no sé, he sido dormilón y hasta ahora soy dormilón, entonces soy de los que rara vez llego temprano a mis compromisos porque me gana, pues, el sueño, qué sé yo. ¿Cómo hago para cambiar esa realidad? ¿Cómo hago para cambiar esa situación? Ahí está el dilema. ¿Qué hago yo? Los cambios no comienzan en las instituciones, los cambios comienzan en los individuos, en las personas. Ese reto de romper esos esquemas, de romper esas rutinas para poder dar inicio a algo nuevo. Si quieres cosas distintas, alguien decía, haz las cosas de diferente manera. Si yo quiero cosas distintas y voy a actuar de la misma forma, es difícil que yo espere pues cambios, ¿no? Cosas diferentes. Entonces, estos procesos se basan en esos principios. La disciplina, el orden, el compromiso, valores esenciales, la responsabilidad, la puntualidad, la equidad, la flexibilidad. Hemos escuchado hablar de muchos aspectos dentro de lo que nosotros hemos venido haciendo, pero hay que tener en cuenta esos elementos importantes, ¿no? El tiempo. Otro recurso disponible, el dinero. ¿Quién aquí puede decir que el dinero le sobra? Si hay alguien que me avise para poder hacer una sociedad y poner de repente una empresa, ¿no? Complicado. El dinero es un recurso escaso. A todos nos falta. Llegamos a la quincena, cobramos, uno, dos, tres días, nos volvemos a revisar la billetera y ya no hay dinero. O sea, nuestra felicidad nos dura uno, dos, tres días. Felicidad, entre comillas, ¿no? Porque solamente vemos ese dinero y luego hay que transferirlo a las obligaciones que asumimos y muchas veces ese recurso dinero es mal utilizado, ¿no? Me falta dinero y yo pregunto, pues, ¿y cuánto gastó en cositas innecesarias? ¿no? Me he puesto, pues, un, dice que hay que priorizar las necesidades, ¿no? Si no es prioritario, no puedo asignar mi dinero aquello que no es prioritario. Este mes cobré, he hecho mis cuentas en razón de una importancia, Una relación de prioridad. Tengo que pagar alquiler, alimentos, pensiones de mis hijos, tengo que pagar, listo. Hasta aquí da mi dinero, hasta aquí son los tres mil soles que tengo de utilidad de ingresos mensuales. Todo lo que está después de eso no puede ser. No, pero resulta que, por ejemplo, ¿no? disculpen el ejemplo, disculpen el ejemplo, pero vamos de repente a hablar de cosas un poco acaseras que nos van a permitir entender el porqué de estos procesos, la importancia de estos procesos. Si yo pregunto a una dama por aquí, ¿y cuánto de dinero en promedio gasta en utensilios de belleza? Cremitas, pomaditas, alajitas, y se queja de dinero, no tiene dinero. ¿Será una prioridad eso? ¿Cuánto gastó en el salón de belleza para un peinado? ¿Era su prioridad? No, pero tengo que verme presentable. Pero, ¿y tus prioridades? Ahora, si eso es una prioridad tuya, enhorabuena, pues porque está dentro de tu planeamiento, dentro de tus actividades, de qué es lo que yo quiero. y una institución también tiene que establecer qué es lo que quiere y en función de ello, planear, ¿cierto? Nos falta dinero y seguimos con el problema. Pero a ver, un varón, fin de semana, una pichanguita, dice, ¿no? Con los amigos por ahí y salió pues un parcito y otro parcito y otro parcito. 50, 80, 70, ¿fue tu prioridad? Si no fue, no te quejes que te falde el dinero porque tú respondes ¿a qué? A un planeamiento y tu planeamiento es tu presupuesto familiar. Tus ingresos versus tus egresos. ¿Cómo optimizas esos ingresos de la mejor manera para que tus brechas, tus faltas no sean enormes, ¿no? A veces dispongo de lo que yo no tengo. Gano 3 mil soles mensuales, hago una suma de todas mis obligaciones y estoy en 5 mil. Hay una brecha de 2 mil soles y ¿de dónde se hizo ese foro? Ese hueco de 2 mil soles. Algo está sucediendo pues. No estás haciendo un buen uso de ese recurso. Entonces, nos vamos dando cuenta de que tenemos que empezar a reflexionar sobre esos aspectos, ¿no? Porque si nosotros buscamos cambios organizacionales, si nosotros buscamos cambios en nuestra familia, ¿dónde tendrá que comenzar ese cambio? En mí. En mí como individuo. Como ser mejor padre, como ser mejor hijo, como ser mejor docente, como ser mejor empleador o empleado, perdón. ¿Cierto? Por ahí debo comenzar. Son cambios trascendentales. En nuestra institución educativa, al inicio nosotros visitábamos pues al auxiliar administrativo y le decíamos, señor, usted no está haciendo bien el trabajo. ¿Cómo que no? Yo llevo 25 años en esta institución y siempre he hecho mi trabajo así. Y nadie me ha dicho que está mal hecho. ¿Usted va a venir a decirme que está mal hecho? Pues son 25 años que no lo hizo como debía hacerlo. Entonces, ¿es momento de qué? De corregir, de reflexionar que lo que estoy haciendo por más tiempo que atrás que haya sucedido así, no está bien porque no me está dando los resultados que espero. no soy eficiente, no soy competente. Y son procesos que no se logran de un día al otro. Nosotros llevamos entre ocho, bueno, desde que comenzó formalmente la acreditación, son ocho o nueve años, pero hay un periodo anterior a eso que se fue preparando a la comunidad. Se fue cambiando el chip de lo tradicional, ¿no? De lo que somos. ¿En qué hay que hacer? Sensibilizar. Hacer entender a cada uno de los componentes de la comunidad educativa que tenemos que tomar medidas. Si son radicales, pues hay que tomarlas. ¿En pos de qué? Del cambio institucional. Y eso en todos los niveles, personal administrativo, personal docente, alumnos. Forjamos profesionales. ¿Qué le estoy diciendo, qué le estoy enseñando a ese alumno? Yo puedo tener alumnos excelentes eminencias en matemáticas, en física, en cuántica, en lo que sea, ¿no? Pero si como personas no son adecuadas, poco estoy haciendo. Poco estoy haciendo. Entonces, los principios y los valores, el clima institucional es importante en otros aspectos. Son importantes. Bueno, de repente nos estamos saliendo del tema, pero lo que queremos es hacer entender de qué. Por ahí debemos comenzar nosotros a buscar ese cambio que requerimos, que anhelamos como institución educativa. Las confrontaciones, las divergencias, tienen que empezar a animarse, tienen que empezar a cerrarse para poder consolidar la unidad institucional, por más diferencias que haya. Así sea un radical, yo tengo que entender que mi institución es antes. Hay un principio administrativo que es la subordinación de intereses, ¿no es cierto? Mis intereses personales nunca están por mis intereses institucionales. Siempre los intereses que priman son los intereses colectivos, el de todos. Si eso entendemos de inicio, creo que como institución educativa vamos a ir dando un importante paso para poder entender primero y para poder iniciar estos procesos que son de la naturaleza. Bien, una vez tratado, intentado de hacer entender el por qué está la escuela militar aquí y el comprender qué es, cuál es la base para poder iniciar estos procesos, vamos a ver algo más técnico, ¿no es cierto? y hemos visto la etapa de sensibilización, las estrategias que se pueden emplear para poder llegar, por ejemplo, nosotros como estrategia. Inicialmente podría ser de manera general reunir en un auditorio como este a todos para que tengamos un panorama, un paneo general de qué la importancia de esto, las características del proceso de acreditación, el desarrollo de una cultura de calidad, etcétera, etcétera, sí. Pero luego, una segunda parte es ya sectorizar por grupos, ¿cierto? Yo no puedo toda la vida reunir masivamente a todos y decirles todo el proceso porque no tendría mayor resultado, tengo que empezar a separar y que nos dimos cuenta, ojo, nos dimos cuenta porque así reuníamos en el auditorio nosotros a toda la comunidad educativa, militantos en el auditorio y les hablábamos, y empezábamos a ver cierta apatía por ahí atrás que se dormían, que estaban pendientes más del celular que de lo que decía el expositor, entonces nos fuimos cayendo en que no era la estrategia adecuada, no se captaba el interés de todos, ¿cierto? Entonces, habría que replantear esa estrategia. Empezamos a dividir por grupos nuestra comunidad educativa, cadetes o alumnos, personal de salud, personal administrativo, personal de servicios generales, oficiales, técnicos suboficiales, docentes, se dividió en esos grupos. Se analizó qué información era de interés para cada uno de esos grupos, qué le debo decir, conocer, en qué aspectos debo de capacitar, sensibilizar al cadete, porque de repente el cadete no necesita precisión de tantas cosas puntuales como sí al docente, porque el docente va a cargar bajo sus espaldas el proceso de acreditación. Es el actor principal, junto con las autoridades de todo este proceso. Entonces, la particularidad de la sensibilización tenía que basarse en eso. Uno, ¿cierto? la información que debo hacerle llegar de interés a cada uno de los grupos de la comunidad educativa? ¿Qué debe saber? ¿Qué debe conocer? ¿Qué debe entender el cadete, el administrativo, el docente? Dos, ya no eran reuniones masivas en un auditorio, en un salón, en un ambiente X. Habría que ver. Al cadete sí, ¿no? Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, no debemos interrumpir el desarrollo de las labores del alumno. Si estamos hablando de calidad educativa, sería contradictorio interrumpir su progresión, interrumpir sus horarios para hacerles esto, ¿no es cierto? Sería contradictorio porque si hablamos de calidad, no estamos contribuyendo a eso. Entonces, ¿qué se hacía? Para nuestro caso, ¿no? Los cadetes salen del comedor en la mañana de su desayuno y tienen unos minutos de formación, forman para desplazarse a sus aulas. Y ese periodo es entre 20 y 30 minutos. 6 de la mañana y algo, 6 y cuarto, 6 y 20. Entonces, nosotros como calidad educativa teníamos que estar acorde a eso. Entonces, teníamos que venir muy tempranito. ¿Para qué? Para aprovechar esos 15, 20 minutos del patio al aula y darle un tip, darle un tema específico al cadete sobre lo que nosotros queríamos que sepa, que conozca. eran charlas cortas a todo el batallón en ese tránsito. Fue una estrategia que funcionó muy bien. ¿No? En el patio. Ahí se les daban las charlas al cadete en ese tránsito porque era la única forma de... Ahora, si había oportunidad de que tenían horas libres o tenían algún espacio ahí y de poder reunirlo en un ambiente para poder darle información mucho más cómodo, qué sé yo, también se aprovechaba eso. Eso en el caso del cadete. En el caso de, por ejemplo, el personal de servicios generales, ¿no? Allí en la escuela tenemos cocineros, mayordomos que están haciendo su actividad, su trabajo también. Entonces, había que hacer cuál era la estrategia, visitarlo en su zona de trabajo, observarlo, conversar con él, cuál era su rol, por qué era importante su trabajo, cuál era su contribución al proceso. Y eso había que hacerlo día tras día, tras día, uno, porque son turnos diferentes, pues hay empleados que vienen en la mañana y otros que vienen en la tarde, otros que vienen en la noche. Había que adecuarse para tratar de llegar a todos esos empleados. Salud, cuando hay que visitarlos en el centro de salud. ¿Para qué? Para también saber, explicar, y así sucesivamente. Son estrategias o son formas que nos dieron mejores resultados y que nos permitieron llegar para que todo el personal, toda la comunidad educativa en algún momento entendiese, comprendiera cuál era la responsabilidad, la función, el rol que el médico, que el cadete, que el cocinero, que el mayordomo, que el jardinero, que el electricista, que el pintor, que el peluquero, que el sastre, que el soldado entienda la participación en todo este proceso, su contribución en todo este proceso. Lo logramos, lo logramos, este, en gran medida, pero siempre hay brechas, pues no, la excelencia tiende a eso, a cerrar esa brecha y en eso estamos nosotros porque ya estamos en ese nivel, en esa etapa de la mejora continua y por ahí vamos. Entonces, una vez haberles tratado o intentado de explicar esta parte de lo que hemos visto hasta el final, con esas particularidades, vamos dándonos cuenta que tenemos mucho en común como institución educativa. Nos vamos dando cuenta que principios, valores, estrategias son comunes en cualquier institución educativa. Vamos dando cuenta que las actividades, los procesos, las líneas de acción son comunes en una institución educativa. Bueno, ellos son una carrera militar, nosotros somos pues una carrera civil y tenemos varios programas, ¿no es cierto? Es la diferencia, pero las formas como hacer las cosas pueden ser comunes. Bien, entonces, vamos a ahora a ver cómo entender, cómo desarrollar el modelo de calidad. Ojo, siempre teniendo en cuenta que yo no busco como fin final la acreditación. ¿Cuál es mi fin principal? Creo que voy a irme hasta atrás para lograr hacer intervenir algunos. ¿Cuál es mi fin principal? Disculpen, por favor. ¿Cuál sería el fin, señorito, principal? Perdón. El fin de todo este proceso. Estamos en la acreditación. Es acreditar. Acreditarnos. ¿Será ese el fin principal? No, será prestar un mejor servicio de calidad del servicio de aprendizaje a los alumnos, ¿no? Exactamente, la misión de la institución, los servicios, el bienestar, ¿cierto? O sea, buscamos calidad en calidad educativa en todos los aspectos. Servicio, enseñanza, aprendizaje, bienestar, investigación, responsabilidad social, infraestructura, equipamiento, ¿no? ¿Cuán buenos somos en eso? ¿Cuál es el servicio que le prestamos al estudiante egresado que viene y solicita un certificado de estudios? ¿Es eficiente? ¿Es óptimo? ¿O lo maltrato? Regresa mañana, regresa allá, que no salió, que pasó esto, que hay que ver dónde está, que se perdió tu solicitud, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si eso sucede todavía en nuestra institución, hay que mejorar mucho. Hay que mejorar mucho. ¿Sí? Mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo docentes idóneos, calificados. Hay un perfil del docente que me permite saber cuáles son esas condiciones básicas para poder establecer, identificar ese docente adecuado para una asignatura X dentro de mi malla curricular? que me garantice que va a cumplirse el sílabus, que va a cumplirse la malla curricular establecida para el año, para el ciclo, que su proceso de evaluación es objetivo, que evaluó por competencias, que el modelo ya me exige evaluación por competencias, logro por competencias. ¿estoy trabajando en función de eso? La institución educativa tiene un modelo educativo definido, tiene un modelo pedagógico definido, tiene un modelo didáctico establecido que permita llegar a esa meta, el logro de competencias, la evaluación de competencias de mis alumnos y esta evaluación de competencias no es que la haga solo cuando egresa, porque ojo, un aspecto importante de todo esto es el perfil de egreso, ¿cierto? Cómo he ido monitoreando y haciendo un seguimiento al logro de esas competencias en mis alumnos de primer ciclo, del segundo, del tercero, del cuarto y he ido estableciendo estrategias para poder nivelar aquellos que no están logrando sus competencias, la institución tiene que reflexionar en esos aspectos, ¿no? ¿Qué medidas se toman con aquel alumno que está rezagándose? Oiga, pero esto no es colegio, pero ojo, el logro de competencias, la evaluación, el monitoreo, el seguimiento al desempeño del estudiante, ¿cómo lo hago como institución? ¿Qué medidas se toman con aquel alumno que hemos identificado que está rezagándose en su proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Como institución cuáles son mis actividades, mis estrategias que yo tomo? ¿Le doy tutorías? ¿Hago reforzamiento? ¿Replanteo evaluaciones? ¿Qué estoy haciendo? Y todo eso tiene que estar normado, tiene que estar establecido, porque si no está en la norma, no estoy diciendo nada, ¿cierto? tengo que evidenciar. Y no solo evidenciarlo, la mejor evidencia es ese alumno que dice, sí, me prestan ese servicio, he hecho tutoría, he hecho reforzamiento, que me ha permitido nivelarme con el resto de mis compañeros. Estamos hablando de manera muy genérica, ¿no? Entonces, tenemos que reflexionar en esos aspectos cuando hablamos de calidad educativa. Bienestar, aspecto importante, ¿no? Y el bienestar en una institución no solamente es a un grupo X, el bienestar para la comunidad educativa, para el docente, reconocimiento de la labor docente, bienestar del personal administrativo, bienestar del alumno. ¿Cómo hemos establecido esos pasos? Entonces, nos vamos dando cuenta que es necesario hacer una retrospección, una autoevaluación. Hemos hablado del proceso de autoevaluación, ¿cierto? ¿Cuánto nos demoraremos en ese proceso de autoevaluación? No sé, pues. ¿Cuán aptos, cuán dispuestos estemos nosotros a qué? A remediar aquellas debilidades que tengamos como institución, ¿cierto? Si nosotros analizamos el modelo, vamos a darnos cuenta que hay muchas brechas, que hay muchos aspectos que tenemos que mejorar, que tenemos que replantear, probablemente, ¿no es cierto? Se habla, por ejemplo, de la movilidad del estudiante, se habla de la movilidad del docente, ¿qué implica movilidad? ¿Qué significa movilidad? Por ahí alguna vez alguien me dijo, no, a mí no me dan pasajes para ir y venir a comisiones. Eso no es movilidad, pues. ¿No es cierto? La movilidad es cuando ese alumno sale a otras instituciones para lograr mayor aprehensión, para mejorar su proceso de investigación, su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y quién promueve, quién propicia eso? La institución. ¿Con apoyo de quién? Del docente. Entonces, el docente tiene que tener, pues, mucha proactividad, iniciativa, idoneidad, creatividad para lograr eso y ciertamente el apoyo de la institución. Si no hay apoyo de la institución por más proactivo, por más iniciativa, por más ganas que tenga el docente, siempre va a haber un muro ahí, ¿no? Porque yo no puedo hacer nada que la institución no me permita. Se dan cuenta que todos estos procesos son participativos, plenamente, las decisiones se toman de manera colegiada, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y nos vamos a dar cuenta aquí, cómo es que un estándar, el modelo para comenzar es sistémico. ¿Y qué es sistémico? Si yo pregunto aquí al profesor docente, si le pregunto, ¿usted es un sistema? Sí. ¿Por qué es un sistema? Cumple varias funciones. Porque cumple varias funciones. ¿Usted es un sistema? Sistema, pues, no hablan de estos nosotros porque vemos la parte de operacionalidad, de valores, todo, ¿no? Todo esto relacionado con la parte de calidad educativa. Yo soy un sistema. Sí, yo, Iván Gálvez, parado aquí, ¿soy un sistema o no? Sí. Soy un conjunto de partes, mis bracitos, mis piernitas, mi corazoncito, mi estomaguito, mis pulmoncitos, mi cerebrito. y todas y todas esas partes se articulan, interactúan una con otra. Porque no ocurre que mi pierna derecha ahorita quiere irse solita y yo la voy a tener que agarrar para que no camine sola. O mi brazo, o mi mano, nada. Todas las, mis partes, mis componentes se articulan para cumplir un solo fin, el yo. ¿Cierto? Somos un sistema. Como institución también somos un sistema. Y si no funcionamos así, compleja el trabajo que vamos a tener. ¿No? Si algo en el sistema no funciona bien, ¿va a comprometer otras partes del sistema? ¿De ese conjunto? Sí. Sí, pues. Imaginen, si me da una gripe, ¿qué pasa? Me duele la vista, me duele la cabeza, ya me molesta el estómago, ya tengo malestar muscular, una pesadez, todo el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Solo un resfrío complicó todo el asunto. Igual es en una institución. Si todos nos caminamos acorde a esos objetivos y esos fines, se nos hace difícil el asunto. Se nos hace complicado. ¿Sí? Vean ustedes cómo estos aspectos que conversamos de una manera doméstica, porque son casi personales, ¿no? Tienen un gran impacto y trascendencia en nuestras instituciones. Y la primera institución de la que somos parte, ¿cuál es? Mi familia. Mi familia. Yo quiero lograr objetivos familiares, quiero lograr objetivos, aspiro, anhelo, ambiciono que mis hijos sean, que mi familia crezca. ¿Qué tengo que hacer? Remediar todas esas situaciones y esos malos hábitos que solemos tener, ¿no? Ser un poco más disciplinados. Eso se va a reflejar ¿dónde? En mi institución laboral, en mi trabajo. Pero es complejo poder entender esto. Pero esperamos que sea así, ¿no? Porque si empezamos a lograr eso, auguramos que no solo en un año, quizás en el menor tiempo posible la Universidad de Jaén tenga sus cinco o sus diez o sus quince programas que aspira a tener de aquí en adelante acreditados. Y estamos cumpliendo pues objetivos institucionales. Y esos objetivos institucionales me van a permitir lograr objetivos personales. ¿Sí? Yo integrante de la escuela militar, la imagen, la proyección como institución personalmente me afecta o no. ¿Sí? Mi hoja de vida. Ah, trabaja en la escuela de habilidad y yo, ah, acreditada, tiene esto, tiene lo otro. Debe ser un buen profesional. ¿Cierto? Sí, pues tiene un impacto directo en el aspecto también personal. Por eso decíamos, ¿no? Los intereses individuales se subordinan a los intereses institucionales, a los intereses colectivos, generales. Bien, no sigamos en esta parte, ¿no? Un aspecto del que ya hemos hablado es la organización institucional. ¿Cómo establecemos? ¿Cómo determinamos esos parámetros? Los que están allá atrás en zona VIP, ¿no? Que creo que son alumnos. Muchas veces o pocas veces entienden cómo funciona nuestra institución. No conocen cómo funciona la institución. Porque sí, pues somos nuevos distraídos. Y en estos tiempos peor, ¿no? El hecho de las redes sociales absorben de tal manera que me hacen ajeno muchas veces a mi realidad. si yo voy atrás, deben agradecer atrás que el cable no llegue ahí porque seguro estaríamos conversando con los alumnos y les preguntaría por ahí, ¿tú sabes cuántos departamentos o qué departamentos, qué unidades, qué secciones, qué áreas tiene tu universidad? O por lo menos con los que tú tienes interacción directa, seguramente que va a haber dificultades para que nos puedan responder, ¿no? ¿Cierto? Ah, no, acá hay un vicerrector académico, hay esta sección, hay este departamento, hay esto, va a ser un poco complejo, no lo puedan hacer. ¿Pero debemos conocer eso? Sí, debemos conocer eso. Y esa realidad, ese contexto responde, pues, a una necesidad institucional, ¿cierto? Ahora, esas necesidades institucionales responden a un marco normativo que ya lo hemos visto. La Constitución, la Ley de Educación, la Ley Universitaria, etcétera, el Estatuto, los reglamentos, el Plan Estratégico, mi Plan de Trabajo, es la normativa. Y en todo ello debe haber consistencia y coherencia. Si la Ley de Educación dice tal cosa, la Ley de Universidad dice tal cosa, mi Plan Estratégico debe ser consecuente con eso. Mi Plan de Trabajo debe ser consecuente con mi Plan Estratégico. Y hay una prelación, una decalación de intereses y líneas de acción. A eso le denominamos coherencia, pertinencia, congruencia. ¿Sí? Hacer lo que digo. Entonces, ese marco que tiene distintas características de acuerdo a la norma, vamos a ver acá, pues tenemos un ejemplo de la Universidad Católica Santa María. Perdón. ¿No? Como pueden ver ustedes, las características son las que responden ¿a qué? Al marco normativo. dice que debe haber un vicerector de investigación, un vicerector académico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo conocemos, lo sabemos. La Universidad de Lima, otra forma, miren, otra forma, pero con lo mismo. ¿Cierto? ¿Por qué? Es su realidad. Así confluyen sus procesos, sus actividades, sus acciones. La San Marcos, que es un pulpo, es un monstruo la Universidad de San Marcos, ¿no? Tan grande que miren, pero perdón, ya no entiendo, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? Pero es su realidad. Ahora, ojo, que tenga que optimizar, que tenga que evaluar, que tenga que autorregular, que tenga que racionalizar, pues eso es producto y resultado de su autoevaluación. Tendrá que determinarse si en alguno de estos procesos, si en alguna de estas actividades, hay que optimizar, está de más, se duplican las actividades, no se optimizan los recursos. Pues, a eso le llamamos la gestión por procesos. A eso le llamamos el sistema de gestión de calidad, el SGC, el famoso SGC. Todas esas herramientas me van a permitir a mí identificar mis debilidades, mis fortalezas. ¿Cómo estoy haciendo uso de mi recurso? Son realidades distintas. Sí, pues, no podemos decir que, allá, esta es la San Marcos, yo quiero hacer con la San Marcos, entonces voy a hacer una estructura orgánica igual a esta. No puedes. Mi contexto, mi idiosincrasia, mi cultura, el lugar, el sitio, el medio, es distinto. Y yo tengo que responder a la demanda, a la expectativa de la comunidad en la que desarrollo acciones. que es importante, ¿no es cierto? Probablemente sea diferente. La Universidad de San Martín, nacional, similar a nuestra, acá cerca, quizás ahí sí me ajuste más a eso, con mis diferencias, ¿no es cierto? Con mis particularidades. El análisis y autoevaluación de la institución. Ahí llegamos con todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Sí, pues, estamos en un ambiente de infraestructura, estamos en un ambiente con cierto equipamiento, tenemos un ECRAN, un proyector, sillas, equipo de sonido, que es lo necesario por ahora, ¿sí? ¿Podrá mejorarse? Sí, pues, de repente, ya no necesito solo un aula, una biblioteca como esta, sino un auditorio que responda a esa necesidad institucional, con ciertas características y exigencias de un auditorio, ¿cierto? Vamos a eso, objetivo, a cumplir o alcanzar. Yo tengo que hacer esa evaluación, ese análisis, todo ese análisis, ese proceso de seguimiento, de autoevaluación, es, como hemos dicho, debe ser siempre participativo, tienen que intervenir los docentes, tienen que aportar, tienen que aportar el alumno, porque el alumno tiene expectativas, necesidades, recomendaciones, sugerencias, igual que el docente. Tengo que hacer participar a quienes, como actor externo, ¿a quién? a mi grupo de interés. ¿Quiénes son mis grupos de interés? Las empresas, ¿a dónde va mi producto? ¿Quién se beneficia con mi producto, con mi egresado? Las empresas, las instituciones públicas, municipalidades, gobiernos regionales, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué requiere esa comunidad? ¿Qué requiere eso? ¿Tienen que participar esos grupos de interés? Claro, me tienen que decir, mira, yo necesito un ingeniero civil con estas características, requiero, ¿por qué? Porque el clima, la geografía, etcétera, de Jaén es particular, es muy distinta a la de Puno, es muy distinta a la de Tumbes. ¿Cierto? Mis perfiles, mis competencias de mi egresado tienen que ser consecuentes con esa necesidad. Y ese análisis, ¿quiénes lo hacen? Toda la comunidad educativa de aquí, de la Universidad de Jaén. Tienen que discutirse, tienen que analizarse. ¿Cuál es la demanda social? ¿Cuánto se requiere de profesionales acá en Jaén? ¿Qué tipo de profesionales? ¿Con qué competencias? ¿Con qué capacidades? ¿Con qué destrezas? ¿Sí? Porque somos realidades distintas. Pues si yo me voy a Puno y voy a comer una sopa carachi caliente y yo vengo aquí y no voy a encontrar la sopa carachi. ¿O sí? Ah, bueno, es otra cosa, pero son idiosincrasias diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues eso hay que tener en cuenta. Entonces, ese análisis de evaluación, perdón, ese análisis de autoevaluación, autoevaluación, que es lo más difícil de hacerse, ¿no? Porque es bien difícil que yo me diga soy un flojo, soy medio... No, 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 yo soy el mejor y debe ser así, pero tengo que autoevaluarme, tengo que... Tengo que sincerarme, tengo que sincerar y aceptar mis fortalezas, más importante, aceptar mis debilidades, para que esas debilidades con el cambio se conviertan en fortalezas, ¿cierto? Entonces, establecer un diagnóstico. ¿Cómo estoy? ¿Cómo ando como institución? ¿No? En todas sus dimensiones, ¿eh? A ver, ¿cómo andamos en infraestructura? ¿Cómo andamos en el aspecto de docentes? Desarrollo humano. ¿Cómo estamos con nuestros alumnos? Perfil de ingreso, perfil de egreso. ¿Cómo está nuestro proceso de admisión? ¿Qué requerimos? ¿En qué situación estamos en cuanto a presupuesto? La palabra sensible, ¿no? ¿Queremos hacer esto, esto, esto? ¿Hay presupuesto? No. Ese problema es el presupuesto. Lo que hablábamos con el recurso de dinero, ¿no? ¿Qué hacemos para optimizar? Una anécdota de la escuela. Cuando comenzó todo este proceso, a ver, acreditación, esa palabra, ¿no? Acreditación. Y confundíamos el hecho de la acreditación con la calidad educativa. Sí, creo que lo hemos entendido, ¿no? Nosotros buscamos como fin calidad educativa, permanente, calidad educativa como cultura, como hábito, como costumbre, como rutina del día a día. Eso es lo que buscamos. Entonces, hagamos presupuesto para la acreditación. A ver, ¿qué necesitamos? computadoras, necesitamos escritorios, necesitamos contratar especialistas, necesitamos contratar asesores. Nacieron y salieron de no sé dónde todas las necesidades habidas y por haber. A ver, presupuesto, necesitamos dos millones, casi tres millones. ¿De dónde sacamos tres millones para todo este proceso? Nuestro presupuesto ordinario llega al millón y algo. Nuestro RDR, recuento directamente recaudado, llega a casi otro millón, o sea, dos milloncitos y nosotros necesitamos tres millones. O sea, más los dos son cinco, ¿de dónde? Y anécdota, ahora ya lo tomamos como algo pintoresco. Entonces, osados, nos atrevimos a ir al comando y exponerle nuestras necesidades. Señores, comandante general del ejército, necesitamos, agarró la primera mica y nos dijo, a ver, apague, por favor, cierre, cierre su diapositiva. ¿Sabe qué señor Galvez? Vaya y dígale a su general que duerme un ratito y que con la almohada reflexiones y lo que me está pidiendo es real. No entendíamos hasta ese momento, pues, medio avergonzados, cabizbajos, salimos ese día, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y con oficina de calidad educativa empezamos a ver qué pasó, qué ocurrió y caímos en el hecho de que, no por el hecho de estar en esta, en la novedad de la acreditación y todo lo demás iba a ser que, pues, iba a pedir por anga y manga. Entonces, tuvimos que agarrar nuestro presupuesto ordinario y analizar, a ver, el modelo de calidad que exige, esta partida, si cumple esta, si cumple esta, si hay tanto, hay tanto para investigación, hay tanto en responsabilidad social, hay tanto para capacitación, muy bien, hacer números, muy bien, ¿cuánto falta? Falta tanto. A ver, vamos al presupuesto de RDR, hay para esto tanto, tanto, muy bien, ¿cuánto está faltando? Esos 3 millones y algo que inicialmente había, se convirtieron en cerca de ciento y tantos mil, imagínense, ¿por qué? Porque ya teníamos un presupuesto ordinario y un RDR, lo que faltaba era esa brechita para solicitar, lo que nos faltaba realmente. Lo que teníamos que hacer era optimizar, hacer más eficiente, gastar en función de mis prioridades institucionales. Vamos a pintar muy bien, pero la pintura todavía como que se ve bien, ¿no? ¿Qué me está faltando? Proyectores. Me está faltando necra. ¿Cuál es mi prioridad? La pintura que todavía la veo buena o el equipo. Hay que evaluar, hay que analizar, hay que priorizar. Eso es plan de mejora. Eso es plan de mejora. Todas aquellas actividades que me permitan remediar, aminorar la brecha. Mi plan de mejora. Entonces, una vez establecido ese diagnóstico de cómo estoy, pues hay que, ese análisis que hacemos en la institución, determinar dónde estamos bien y dónde no estamos tan bien. Porque también puede haber el caso crítico, ¿no? El atrincheramiento. Uy, aquí estamos pero en cero. Y hay que implementar. Y luego de implementar, ¿qué hay que hacer? Implantar. Como parte de los procesos. Como parte de las actividades institucionales. Listo. Ya nos conocemos, ya sabemos, ya sabemos nuestra realidad. Esas fortalezas y esas debilidades han sido identificadas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Un plan de trabajo. Un plan de trabajo sincero. Un plan de trabajo real. Un plan de trabajo participativo. En el que todos se sientan incluidos. En el que todos hayan aportado realistamente, ¿cierto? ¿no? Porque también va a haber esos fanáticos que quieren, pues, ya tener un laboratorio en el espacio. No es nuestra realidad todavía, pues hay que esperar. De repente, a futuro vamos a tener. Por ahora, inseremos y qué tenemos, qué necesitamos y con qué recursos cuento para y con qué recursos puedo gestionar para lograr eso. ¿Cierto? Hay que analizar. Realista. Ya decíamos, ¿no? No hay que aspirar más allá de lo que requiero y de lo que tengo. A futuro, yo puedo hacer un plan de sostenibilidad. a largo plazo. Al 2024, al 2028, al 2030, si quiero. ¿Sí? Pero tengo que trabajar en función a esa necesidad. Tengo que evaluar y analizar. Es como cada uno de ustedes. ¿Cómo se ven de acá cinco o seis años? Muchos docentes dirán, bueno, estoy en en mi etapa de aprendizaje, estoy en mi etapa de consolidación como docente. Pero yo no pretendo quedarme toda la vida acá en la Universidad de la Universidad de Israel alcanzar. O puede haber otro docente que diga, no, yo voy a hacer carrera acá en la Universidad de Israel. Vamos a lograr esto, 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 pretendo ser rector, pretendo ser vicerector. Pues eso responde a un plan de trabajo. Y como institución tengo que hacer ese plan de trabajo en el que todos participen, en el que pueda ser alcanzado y en el que pueda ser importante, pueda ser medible. si no se mide, no voy a poder controlar. Y si no puedo controlar, no voy a poder establecer qué tengo que hacer o qué requiero para lograr alcanzar objetivos. En mi plan de trabajo, ciertamente voy a tener que estudiar y definir estrategias, como las que le comentaba en sensibilización, ¿no es cierto? Es una forma que nosotros tuvimos de llegar a nuestra comunidad educativa. Como esas, puede haber muchas otras. ¿Qué estrategias para mejorar mi proceso de investigación? Pretendo potenciar, fortalecer, afianzar ese proceso de investigación. ¿Qué debo de hacer? A ver, analicemos. Hagamos convenios marco con Concitec, que está promoviendo mucho lo de la investigación, ¿no? con otras instituciones pares. Busquemos instituciones fuera del país que nos permitan, nos ayuden, contribuyan a esto. Son formas, estrategias que yo tengo que analizar para poder determinarlas. O en proyección social, qué sé yo, una gama para poder establecer cuáles son esas maneras, ¿no? pero todas estas estrategias, ese estudio de las estrategias, perdón, van a resultar ¿de qué? De mi proceso de autoevaluación. Seguimos en ese esto. La autoevaluación, la autocrítica, la autodeterminación, la automotivación como institución. No porque esas estrategias dicen que son la serie de acciones meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. No solamente hay que establecer un plan, hay que ejecutarlo. No es que haga un plan bonito, le pongo el membrete, la universidad, son mis objetivos, pero nada de eso se desarrolla. Nada de eso se ejecuta. Complicada también la situación en esos casos. Bueno, como estrategia, uno, ustedes saben que hoy en día como política pública, las instituciones públicas para la redundancia deben gestionar por procesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar por procesos? Yo tengo un organigrama donde está todo funcional. El departamento, el área, ahí tengo al vicerector. ¿Y los procesos qué dicen? Que la gestión por procesos dice que busca la optimización de recursos. Y que no son verticales los procesos, sino son horizontales. Procesos. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de acciones articuladas, coordinadas, organizadas, eso lo conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo si en la universidad hay islas? El área de bienestar, ahí está en su mundo. ¿Quieren? Hacen su plancito y todo, ahí mueren. Y no coordinó nada con investigación, no sabe nada de responsabilidad social, no sabe nada del área académica, nada. Ahí están, en su oficina, cerraditos ahí. Imposible poder gestionar por procesos en ese caso, ¿no es cierto? Estas actividades se articulan, como vamos a verlo en el modelo. Me va a exigir, me va a condicionar a ello. Entonces, una de las estrategias que nosotros tuvimos fue, bueno, determinar líderes de procesos. El líder del proceso es el responsable principal. Y ese líder es aquel que es más compatible, más afín con la tarea a hacer. Si hablamos del proceso enseñanza-aprendizaje, bueno, lo tenemos acá, vamos a verlo más adelante. El proceso enseñanza-aprendizaje, ¿qué es de PAE? Departamento de Planeamiento Académico y Extensión, para que entendamos es el par académico acá. ¿Ese departamento tiene que ver con plan de estudios? Claro. ¿Tiene que ver con malla curricular? Sí. ¿Tiene que ver con silaus? Sí. ¿Tiene que ver con perfiles? Sí. Ah, ese es el líder del proceso, el que encabeza el proceso, el que encabeza todas esas actividades de evaluación, diseño, actualización del currículo, del perfil, de la malla, del plan de estudios, del cuadro de asignatura, etcétera, etcétera, etcétera. Es el responsable. Pero no lo hace solo. No lo hace solo. ¿Por qué? Porque participa el departamento de planeamiento, el departamento de educación física, el departamento de formación militar, el departamento de ciencias humanidades, el departamento de, perdón, la jefatura de batallón, grados y... ¿todos esos tienen que ver con eso, ese proceso o no? Sí, están involucrados, tienen un aporte, tienen una responsabilidad en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, en ese proceso de planeamiento académico. Entonces hay que reunirse. Entonces hay que ver cuál es mi participación en todo ese proceso. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Importante tener claro eso. El proceso, su líder y sus involucrados en el proceso. Ahora, va a surgir, ¿no? El líder solito también queda, como cuando hacemos un grupo de trabajo, ¿no? Hay uno o dos interesados, preocupados. Uy, ¿cuándo hacemos? El resto pasa bien, ¿no? Violinistas, ahí, a ver, tratando de pasar desapercibidos. Y puede suceder aquí también, ¿no? El preocupado es este. Y los de acá dicen, oye, ¿y cuándo yo? No, yo no tengo nada que ver, no, eso no es mi tarea, yo no hago eso, no esos documentos de allá, eso no es tarea mía, eso no es... El peloteo. Y eso pasa. Un momento. Mira, si en este conjunto de actividades, de estas bolitas, una de las bolitas no funciona, se cortó el circuito. No cumple tu función. Porque si tú no la cumples, el otro va a demorar, no va a poder hacer su trabajo. Eso tiene que entenderse. Que ya no somos funciones, somos procesos. Y el objetivo de los procesos es la racionalización, es la optimización, es la eficiencia, es la competitividad. Buscamos eso. Buscamos eso. Estamos hablando de un proceso de admisión acá en la universidad. ¿Quiénes deberían intervenir en el proceso de admisión? El departamento de admisión, probablemente. ¿Quién es más? Planeamiento académico, porque el planeamiento académico tiene que asegurarse que esa evaluación está en función del perfil de ingreso. ¿Cierto? Planeamiento académico, el área académica tiene que intervenir, tiene que participar. ¿Quiénes más tendrían que participar en ese proceso de admisión? Ciertamente, los directores de cada programa de estudios, porque son perfiles distintos. ¿Hay que involucrar a todos ellos? Sí, pues. ¿Presupuesto estará dentro de ello o no? Ciertamente, pero a ver, díganme si cuando hacemos admisión están ellos involucrados. No. Todos tienen que estar ahí. Todos tienen que estar ahí. Todos los involucrados en ese proceso deben participar. Bueno, esta fue una de las estrategias como ustedes ven acá. Se establecieron los líderes de proceso y se definió quiénes eran los involucrados de proceso. por dimensiones del modelo se establecieron cuáles eran las responsabilidades. ¿Qué factores y qué estándares eran de responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué factores y qué estándares eran responsabilidades de lo que era el proceso de infraestructura y equipamiento o soporte? ¿Qué responsabilidades y qué estándares estaban a cargo de, por ejemplo, admisión? el departamento de admisión tener claro eso, definir eso para poder gestionar esos procesos. Esa es una realidad para la escuela militar. ¿Para la Universidad de Jaén puede trabajarse también la misma estrategia? Sí, puede trabajarse la misma estrategia. Determino mis líderes de procesos y quiénes se involucran en ese proceso. ¿Cierto? Porque de aquí, de todo esto, ¿qué van a hacer? Mi Majepro. Mi manual de gestión por procesos. Es el único documento, es la única evidencia que me van a aceptar para evidenciar si mi sistema de gestión de calidad existe. Si mi sistema de gestión de calidad funciona. Si yo no tengo un Majepro, que ya vamos a ver el día de mañana en detalle cómo se gestionan procesos, cómo se elabora un Majepro, etcétera, etcétera, ahí vamos a hablar de la ficha técnica, vamos a hablar de la ficha de indicadores, ¿no es cierto? De todo eso. Entonces entenderé. Porque esa es la evidencia de que yo tengo un sistema de gestión de calidad y el comprobar esas actividades son la prueba de que mi sistema funciona. Porque cada uno de los involucrados en el proceso trabaja, cumplen su función y su responsabilidad. No hay otra manera, ¿no? La evidencia dice, ¿no? Bueno, y vamos llegando a esta parte, ¿no? El modelo de acreditación. Tarea especial, trabajosa, más no complicada, a la que el 2010, 11, 12, nosotros comenzamos. Recordemos, como habíamos visto en las micas, por el 2006 nace el sistema el CINEACE, el 2011, 6, 7, 8, 9, 10, empiezan a salir distintos modelos. Recuerden, no había el modelo de acreditación para educación, para derecho, para ciencias de la salud. También salió un modelo de acreditación para los centros de formación de las fuerzas. O sea, había diversos modelos. el 2016, nosotros nos acreditamos con ese modelo de 91 estándares, logramos la primera acreditación por tres años, que era también el periodo máximo, tres años, y nos agarró en pleno proceso de autoevaluación con los 91 estándares el nuevo modelo de 34 estándares. En agosto sale el primer borrador, en octubre se oficializa y nosotros el 2017, en octubre del 2017, teníamos que hacer renovación de la acreditación y teníamos no más de 10 meses para migrar de ese modelo de 91 estándares al de 34. Tarea un poquito trabajosa, ¿cierto? porque pasamos de 91 a 34, si bien el nuevo modelo era más flexible, era más respetuoso de la identidad y la realidad institucional porque le decía a la institución muy bien, tú me dices que haces investigación, ok, entonces, evidénciame cómo haces la investigación, a qué responde, a qué líneas de investigación responde tu proceso, cómo lo evidencias, con tus protocolos, tus directivas, tus reglamentos, etcétera, muy bien, ¿cuáles son tus resultados? ¿cuántas investigaciones tienes? ¿cuántas por tesis? ¿cuánta investigación formativa? ¿cuánta investigación institucional? ¿qué publicaciones tienes? etcétera, ¿cuántos docentes Regina tienes? ¿no es cierto? ¿cuántos docentes investigas? etcétera, etcétera, toda esa articulación de ese proceso lo tengo que evidenciar? ¿mis docentes investigadores se reúnen? muy bien, a ver, tu registro de asistencia, tus actas de acuerdos, esa es mi evidencia, de que trabajan, de que se desarrolla mi proceso, no va a haber otra forma, no es que solo lo diga, no, si hacemos esto, si hacemos, pero ¿dónde está? a ver, dime, ¿dónde se formaliza? ¿dónde están tus evidencias? ¿dónde están los que asistieron? ¿qué acuerdos tomaron? ¿cuáles fueron los resultados? hice una expoferia, muy bien, ¿cuándo? creo que en el año pasado y vinieron, ¿y dónde está tu evidencia? tu plan de trabajo, tu directiva, tu registro de asistentes, tus imágenes, tu álbum fotográfico, qué sé yo, son mis evidencias, yo tengo que asegurarme que todo eso lo realizo, es solo así que yo voy a poder operacionalizar el modelo de calidad, en pos de lograr la calidad educativa y que esa calidad sea reconocida a través de la ¿a través de qué? de la acreditación, ¿cierto? sea reconocida, la acreditación no es más que el reconocimiento público a la institución que desarrolla sus actividades con calidad, eso es, eso es la acreditación, entonces, no sé si tenemos un intermedio o continuamos, doctor Gamarra, ¿seguimos? muy bien, para terminar creo en esta parte, veamos acá el modelo como movimos en las micas anteriores está dividido en dimensiones, cuatro dimensiones, doce factores y y vamos a ir para atrás creo y ¿cuántos estándares? 34 estándares, ¿cierto? y esos 94 ordenes divididos en la dimensión de planeamiento estratégico o gestión estratégica, formación integral, dimensión de soporte institucional y la dimensión de resultados, ¿cierto? la dimensión de resultados, aquí tenemos un ejemplo, la dimensión uno, gestión estratégica que tiene que ver con el planeamiento estratégico, el planeamiento institucional, la dirección institucional, el aseguramiento de la calidad educativa, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? esta dimensión gestión estratégica en este factor, el factor 3 que dice aseguramiento de la calidad educativa porque hay el factor 1, el factor 2, ¿cierto? acá estamos como ejemplo hemos puesto el factor 3, aseguramiento de la calidad educativa y ¿por qué? porque es consecuente con lo que les estaba diciendo, ¿no? busquemos primero ese aseguramiento de calidad educativa, ojo, este estándar es uno de los estándares principales del modelo, a nosotros nos van a comenzar por evaluar este, porque si este estándar está implementado, consolidado, afianzado, el resto debe funcionar, el resto debe funcionar, yo evalúo esto y si esto está funcionando, auguramos que lo demás está funcionando, porque sólo si esto funciona, lo demás sí, porque estamos hablando acá del SGC, del sistema de gestión de calidad y de este sistema se cuelgan todos los otros procesos, enseñanza, aprendizaje, investigación, responsabilidad social, infraestructura, equipamiento, admisión, etcétera, 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 ¿cierto? es este estándar el que le da el panorama general, holístico de la institución. Entonces, dice acá, sistema de gestión de calidad, el estándar, tiene sus criterios de evaluar y cuando decimos criterios de evaluar son parámetros a considerar, no quiere decir que a rajatabla y no, lo que dice ahí tiene que ser, no, como institución yo tengo una particularidad, yo tengo mis formas y mi manera, lo que yo tengo que demostrar es que esto sí se cumple. ¿Cómo puedo tener como referencia estos criterios? Son criterios finalmente. Bueno, esos criterios van a, esto es una orientación a, como debería. Y, ojo, hablamos de lo sistémico, no quiere decir que cada estándar es una islita, regresemos al ejemplo del pano, él tiene el estándar uno, él el dos, él el tres, yo no sé, yo solo tengo el uno, no sé, no es mi problema el dos, no es mi problema el tres, como lo hemos visto en la gestión por procesos, ¿no es cierto? Hay varios involucrados en desarrollar uno, dos, tres, cuatro, cinco estándares, dependiendo de, para poder hacer esa asignación, esa distribución, ¿qué criterios voy a considerar? Por ejemplo, tengo que revisar mi MOF, ¿cierto? Si yo estoy hablando de infraestructura y equipamiento, ¿qué área es compatible, qué área afín, qué dice mi MOF, de quién es responsable de eso? Aquí en la universidad, ¿quién tiene que ver con infraestructura, equipo y todo ello? ¿Qué área, qué departamento? ¿Qué departamento, qué área? ¿Doctor? Servicios generales. Servicios generales es una dirección, es un departamento, él es afín, porque él es el que se preocupa por la infraestructura, por el mantenimiento, por la renovación, por la ampliación. Ah, entonces, él es responsable porque está dentro de sus funciones el cumplimiento de ese estándar. Es el proceso. como veamos esa parte, tenemos que conocer con qué estándares se relacionan, ¿no es cierto? No es que solo el estándar 7 y ahí, no, ese estándar tiene que ver con el estándar 8, planes de mejora, porque el SGC, una vez que yo hago auditorías internas, esas auditorías internas me arrojan hallazgos, observaciones, oportunidades de mejora, ¿cierto? Porque tengo que implementar una oficina de auditorías internas. ¿Por qué? El SGC exige que se desarrollen periódicamente auditorías internas. Estas auditorías generan esos hallazgos, esas observaciones, esas oportunidades de mejora, perdón, esas oportunidades, bien decimos oportunidades, y esto me genera mi plan de mejora. ¿Cierto? No hacemos publicaciones. Se hace investigación, pero no lo consolidamos y no lo plasmamos en publicaciones periódicas, revistas, folletos, boletines. Ah, eso detectó, pues, la auditoría, que acá habla de auditorías internas, auditorías internas, hay que hacer un plan de mejora para poder remediar esa situación. Un plan de publicaciones, un plan de fondo editorial, ¿para qué? Para que nosotros podamos evidenciar y podamos hacer publicación de nuestras investigaciones. Parte de mi plan de mejora, si es que no lo hago. ¿Cierto? Y si lo hacemos, ¿cómo mejoramos ese aspecto? ¿Qué actividades? Ahora, bueno, tenemos una revista, muy bien, pero no está indesada. Hay que entonces entrar a indesarla. Tenemos una revista, muy bien, pero solamente hacemos publicaciones internas de lo que se desarrolla dentro de la universidad. Bueno, necesitamos que invitar a pares externos que también se les invite a hacer publicaciones sobre investigación y desarrollar y así sucesivamente. ¿Cierto? ¿Qué aspectos yo puedo mejorar de todo este proceso? Tiene relación con el sistema de información y comunicación, el estándar 30, ese famoso sistema de información y comunicación. Sabemos que el sistema de información y comunicación es el sistema nervioso de toda organización. ¿Y por qué se dice que el sistema de información y comunicación es el sistema nervioso de toda organización? ¿Cuál es la función que cumple el sistema nervioso? O los alumnos que están ahí atrás. Algún voluntario que levante la mano, a ver, ¿por qué tenemos, por qué es importante el sistema nervioso? Todavía no hay atrevidos, ¿no? Todos estos procesos son para atrevidos, ¿ah? ¿Por qué decimos atrevidos? Porque a veces nos saca de nuestra zona de confort. No, no, no. Aquí yo estoy tranquilo, no me molestes, sentadito en mi escritorio, soy feliz. No, 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 pero ¿sabes qué? Sabe. Vas a venir acá y ya no vas a estar sentado, vas a estar parado. Y ya no vas a hacer tu trabajo en papel, no lo vas a hacer de manera digital. No, pero ¿qué? Y comienza, esa resistencia al cambio. No, 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 me está sacando de mi comodidad y entonces no me está gustando. Y comienza. El reproche. Y comienza. ¿No? Los golpes bajos, los golpes altos. Y eso va a sucedernos, Seguro que ya sucede aquí en la escuela, ¿no? Pasa. Pero hay que buscar las formas de concientizar y de buscar, pues, la unidad, ¿no? Unificar los criterios. En fin, ese sistema de información, decíamos que es el sistema nervioso porque si ahorita está ese proyector ahí por algún inconveniente, plum, se cae y le cae la cabeza al docente, el docente no va a esperar una hora para quejarse o para reaccionar. Su reacción va a ser inmediata. Inmediata. ¿Por qué? Ha respondido a su sistema nervioso, pues, a sus reflejos. El sistema de información tiene esa particularidad dentro de una institución. La información debe viajar de arriba, abajo, de abajo, arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Quiere decir que si la dirección debe tomar decisiones, debe de informar hacia los niveles inferiores y debe recibir los aportes y recomendaciones de esos niveles para poder consolidar todo lo que dice su izquierda, su derecha, arriba y abajo y poder tomar decisiones asertivas, participativas, colegiadas, ciertamente, de acuerdo a norma. Está dentro de mi estatuto, está dentro de mis reglamentos, está dentro de la norma. Muy bien. Demuestro que hay participación de toda nuestra comunidad. ¿Sí? Sistema de información y comunicación. Los medios, los instrumentos que yo utilice son diversos. ¿Cómo funciona el sistema de información? ¿Cómo se toman las decisiones en una institución? ¿No? No va a suceder que en el aula de los alumnos de ingeniería civil alguien, ahí un alumno dice, uy, he escuchado que en el vicerrector académico ha dicho que mañana no hay clase. Por ahí el chisme, ¿no? Las habló dirías. Otro ya no dice que no va a haber clases. Oye, ¿sabes qué? Dice que no va a haber clases porque una alumna se ha vuelto loca y así la bola se va haciendo más grande. ¿Eso por qué? Porque nuestro sistema de información formal no está funcionando. No hay información oficial y las habladurías, los chismecitos, pues, cundan dentro de la organización y es lo que hace más daño muchas veces a la institución, ¿no? Entonces hay que establecer, hay que formalizar, hay que normar ese sistema. ¿Cuáles son los instrumentos, los documentos formales de transmisión de información dentro de la institución? Solamente hay suspensión de labores si llega, pues, un memo del director diciendo y justificando por qué no hay, no se suspenden las labores. Mientras no existe eso, todo está dentro de lo que está planeado y establecido. ¿Cierto? ¿Cuán eficiente es nuestro sistema? Hoy en día los sistemas se están automatizando, ¿no? Los sistemas de información y comunicación porque ya estamos hablando del intranet, del extranet, la explotación de las redes sociales. Habemos, este, este, adversas o contrarias al aprovechar las redes sociales, ¿no? Bueno, sabemos que las redes sociales mal utilizadas pues no tienen mayor beneficio. Pero si nosotros sabemos canalizar estas herramientas, vamos a explotarlas de mejor manera. ¿Podemos darle un buen uso o no a las redes sociales? Al Facebook, al WhatsApp, ¿podemos o no? Sí, hay que ser creativos, ¿no? Y cuando hablamos de institución también. Yo no puedo prohibir a mis alumnos, a mis docentes, el uso de estos. Pero sí hay que normar. Sí hay que normar. Porque yo no puedo, con ese pretexto, tener a mis, este, treinta, cuarenta alumnos en el salón, ya muy bien pueden hacer uso de sus celulares. Y están chateando, están en el Facebook. No, pues. Les voy a permitir ahí. ¿Para qué? Bueno, iremos a hacer investigaciones, ¿no? De portales, de web, que me permitan manejar información para poder sostener, soportar, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Podemos hacerlo? Sí. Hay que establecer estrategias, hay que normar y hay que determinar las pautas, ¿no? Que controlen eso. Entonces, vamos aquí. Entramos a ese análisis de ese estándar, ¿no? Y el análisis me permite hacer una evaluación de cada aspecto que yo considere importante. El sistema de gestión de calidad educativa. Tengo que conocer qué es un sistema de gestión de calidad educativa, porque mientras yo no entienda qué es un SGC, va a ser complicado poder decir qué tengo que hacer. ¿Qué es un sistema de gestión de calidad educativa? Un conjunto de elementos del programa de estudios o institución interrelacionados que interactúan para establecer políticas, objetivos, y procesos para lograr los objetivos relacionados con la calidad. ¿Dónde está eso? En el modelo de calidad del cineast. Elementos del programa interrelacionados que interactúan procesos, ¿no es cierto? Los procesos. Lo dijimos hace unos momentos antes. Un SGC es eso. ¿Cómo articulamos, cómo hacemos interactuar mis procesos administrativos, académicos, investigación, lo que hemos ido mencionando? ¿Cómo se articula el líder de procesos y los copartícipes de esos procesos establecidos, determinados? Perdón. El programa cuenta, cuenta, o sea, ya debo de tenerlo, ya debo de poseerlo. No es que, ah, no, mire, voy a implementarlo, voy a ver de acá, un nuevo hombre. Cuenta. Ya está implementado, ya está afianzado, ya está consolidado, ya está, existe, opera, funciona, se ha desarrollado el sistema de gestión. Dice, poseer, tener, cuenta. Con un sistema de gestión de la calidad implementado. Implementado. No por implementar, implementar. Implementado. Del verbo implementar. Conjugar. Tener en funcionamiento. Aplicar métodos y medidas necesarias para lograr algo, para desarrollarlo. Entonces, ya debe existir ese sistema. ¿Cierto? ¿Debe estar implementado o no? ¿Sí? Vamos a pasar a preguntar, creo, ahí, ¿Usted parte de qué sistema es? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su labor? Porque yo también he estado ahí, en la silla, ¿no? Y a veces se me hacía tedioso, complicado. Escuchar de temas que de repente no entendía, no comprendía. Entonces, si no los entiendo, no los comprendo, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Nosotros también ejercemos docencia y entendemos también. Cuando yo era alumno y estaba sentado en mi carpeta, tenía profesores aburridos. Y yo decía, si alguna vez soy docente, ¿qué no me gustaría? ¿Cómo no me gustaría ser, ¿no? Ese docente aburrido, tedioso, que me habla de cosas que yo ni entiendo y ni cuenta se da que no estoy comprendiendo. Una forma de comprobar eso es irse por atrás y preguntarnos a los alumnos que están por ahí escuchándonos qué es bueno, qué es positivo. Los que están aquí son esa semillita que echamos y esperamos en tierra fértil para que puedan hacer ese efecto cascada, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hemos escuchado esto, hemos escuchado el otro, esto es así, esto es asá. Y que vaya creciendo en toda la comunidad educativa, pero ojo, que esa información sea pues certera, verídica, no que se refiera a chismes, ¿no? A veces puede suceder eso. Entonces esperamos ser claros. Y si hay dudas, si hay inquietudes, vamos a hacer ahí un alto y pregunten con toda la confianza, pregunten, sin vergüenza, sin temor, sin miedo. Creo que ese es el objetivo por el que estamos acá y mañana seguramente vamos a afianzar ese proceso. Bueno, entonces es la forma de ir haciendo un análisis de los estándares, hacer una evaluación de esto. Entender qué componentes, qué términos se requieren aclarar para poder comprender eso. Y aquí seguimos con el mismo estándar. Ya pasamos esto para poder analizar ¿qué cosa? Los criterios. Y me voy a los criterios, ¿no? Acá tenemos dos criterios y de esos dos criterios tenemos cinco aspectos a interpretar o analizar. Uno dice la implementación del SGC está enmarcada en la definición de políticas, objetivos, procesos y procedimientos. Aspecto uno, enmarcada con proyectos a futuro, lineamientos, propósitos, normas, acciones, productos de sus procesos, participativo y análisis y evaluación de las oportunidades y limitaciones. Enmarcada en la definición de políticas, objetivos, procesos y procedimientos. ¿Ustedes tienen políticas? ¿Hay políticas institucionales? ¿Dónde están establecidas esas políticas institucionales? ¿En qué documento? En mi estatuto, en mi plan estratégico, en mi plan de trabajo. Ahí están mis objetivos, ahí están mis políticas, en mi MAGEPRO, mis procesos y procedimientos. O en mi MAGEPRO, si todavía no tienen el MAGEPRO, hay un MAGEPRO. ¿Cierto? Ahí están los procesos, los procedimientos. Implementación. Enmarcada en eso. Para lograr, además, dice, para lograrlo, ¿no? Además, debe considerar mecanismos. ¿Qué mecanismos? ¿Qué instrumentos yo voy a utilizar? Mecanismos. Estructura interna, dice, que hace funcionar el sistema. Capacitación, sensibilización, sistema de información y comunicación, proyecto educativo institucional o plan estratégico institucional, plan de trabajo anual, MAGEPRO, MOF, CAF. ¿Manejan un CAF ustedes? Un cuadro de asignación de personal, ¿sí? ¿No es cierto? Mi CAF, mis informes, mis registros, mis encuestas, mis indicadores, todos esos son mecanismos que evidencian el funcionamiento de mi sistema de gestión de calidad. Esos son mis mecanismos. Esas son mis formas, mis instrumentos, mis evidencias. que brinden confianza. Bueno, si son normas, son los que garantizan la confianza en la institución, ¿no es cierto? Porque si no las cumplimos, ojo, aquel elemento, aquel individuo, aquel responsable que no cumple normas, debe haber una, ¿qué debe haber? al incumplimiento de seguramente una sanción, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta esos aspectos. Perdón. Luego, dice, que brinden, tres, y que controlen los procesos para la mejora continua. Controlen los procesos para la mejora continua. Hemos dicho, un SGC es la integración de nuestras actividades, de nuestros procesos, de nuestros procedimientos. Para poder controlarlo, desarrollo, ¿qué desarrollo? Ahí atrás, habíamos mencionado ya, a ver los alumnos, ¿cuál es el instrumento necesario para hacer un seguimiento, una evaluación, una medición del sistema de gestión de calidad? Lo mencionamos hace unos momentos. ¿Cuál es? Cualquiera. Además del plan de trabajo. las auditorías internas. Las auditorías internas. Algún profesor me decía, cuando tú estés haciendo una ponencia o estés dictando una clase, hay dos aspectos que debes de tener en cuenta. ¿Hay preguntas? Si hay preguntas o no las hay, hay dos situaciones. O ha sido muy claro, ¿no? Ha sido muy didáctico, todos se han entendido, o dos, has ampliado sus dudas y su certidumbre y tienen miedo de preguntar. Espero que sea la primera situación. ¿Cierto? Que estemos siendo claros. Por eso decía, si está faltando complementar, si están, los docentes, por favor, compañeros de trabajo, sería bueno, y vamos a tener oportunidad de hacer. Entonces, ojo, cuando nosotros decimos que controlen los procesos para la mejora continua, hablábamos de los hallazgos, hablábamos de las observaciones, ¿no es cierto? Que en mi auditoría interna van a surgir y a partir de esas observaciones, de esos hallazgos, yo plantee mejoras. Yo establezca mi plan de mejora a esas acciones, actividades que no están desarrollándose adecuadamente. demostrar evidencia del funcionamiento del sistema de legalidad en sus procesos principales y de las acciones para su persuasión y mejora. Lo que acabamos de decir, ¿no? La mejora continua. El SGC termina en un plan de mejora. El SGC cierra oportunidades de mejora. Ese es el objetivo. ¿Cómo ven entonces? Yo tengo que hacer una evaluación de cada una de las partes para poder entender cómo implemento, cómo hago funcionar mi sistema. Para este caso, el estándar 7. Lo hemos tomado como un ejemplo. ¿Cierto? Entonces, rápidamente, siguiendo esa misma metodología, hemos tomado el estándar 18, admisión al programa de estudios. Hemos establecido aspectos transversales, establece criterios en concordancia con el perfil de ingreso. Entonces, mi proceso de admisión tiene que ser acorde con quién? ¿Con qué? Está ahí. Mi proceso de admisión responde a qué? A mi perfil de ingreso. ¿Qué gano teniendo un perfil de ingreso si mi proceso de admisión no asegura de que esas competencias básicas que debe de tener el postulante se cumplan? ¿Hay un divorcio entre lo que desarrolla mi proceso y lo que pide mi perfil de ingreso? Hay que analizar eso porque el estándar me lo está pidiendo y yo tengo que demostrar que mi proceso de admisión establece esos criterios que van a ser concordantes con mi perfil de ingreso. Dice, claramente especificados en los prospectos que son de conocimiento público. Todo proceso de admisión tiene sus prospectos o formas o maneras de llegar al interesado al postulante ¿cierto? Que sean de conocimiento público no es una información reservada tengo que buscar o asegurar que llegue a la mayor cantidad de público interesado porque ese es mi objetivo ¿cierto? Ese es el objetivo y así voy perfilando cada uno de los aspectos que son importantes voy estableciendo identificando con qué estándar tiene relación este estándar 18 con el 6 con el 19 y con el 33 logro de competencias nivelación de ingresantes revisión del perfil de ingreso hay relación por eso es sistémico el modelo lo que yo estoy diciendo aquí no se tiene que contradecir con lo que voy a decir en estos otros tres tiene que ser coherente consecuente con lo que digo acá con lo que explico con lo que sustento acá porque yo puedo decir una cosa acá y de repente digo otra cosa acá inconsistencia incongruencia y ahí hay un problema digo lo que no hago hago lo que no digo ¿cierto? hay que tener ese cuidado de establecer esa relación ¿por qué? ¿por qué el estándar 18 se relaciona con el estándar 9 revisión del perfil de ingreso si mi perfil de ingreso establece competencias básicas mi perfil de ingreso tiene que haber analizado todo el proceso de formación enseñanza aprendizaje para establecer las competencias de egreso hay una relación directa entonces probablemente tenga que trabajar una matriz de consistencia o una matriz de coherencia para ver esa relación directa entre mi proceso de admisión mi perfil de ingreso y mi perfil de egreso ¿por qué tiene relación con la nivelación del ingresante con el estándar 19 nivelación del ingresante nuestro sistema educativo básico es deficiente ¿no es cierto? entonces no se prepara pues al alumno egresado de secundaria para iniciar un proceso de educación superior universitaria y ojo tenemos diversidad de alumnos que vienen de distintos lugares en el que el nivel es pues una sierra sube, baja sube, baja sube, baja como la institución establece las formas de nivelar de buscar que todos los ingresantes estén en condiciones básicas de poder iniciar su proceso de enseñanza aprendizaje en la universidad ¿qué aspectos qué áreas hay que fortalecer? porque ¿quién me va a dar las pautas y el recurso para hacer ese análisis? ¿de dónde va a provenir eso? es información necesitamos que participemos me voy a aburrir yo así como se están aburriendo ustedes mire para poder establecer un plan de trabajo o aquí un programa de nivelación de ingresantes todo va a depender de mi informe de admisión porque ese informe de admisión cuan más detallado sea de dónde provienen los alumnos en qué áreas qué promedios han sacado por áreas etcétera 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 yo voy a poder establecer identificar cuáles son esos aspectos o esas áreas en los que tengo que nivelar a mis alumnos si ese informe de admisión es deficiente pues poco voy a poder hacer tiene que ser un informe muy detallado muy preciso ¿no? justificatorio A entonces eso me va a permitir elaborar un programa de nivelación acorde con esa necesidad todos los procesos son distintos entonces seguramente no va a haber que ser igual todos los años ¿por qué el estándar dice logro de competencias con el estándar 33? ya porque bueno esto con esto terminamos creo porque finalmente hemos dicho hace un momento el seguimiento al desempeño del estudiante en la evaluación de competencias me va a llevar a ir monitoreando las competencias que se van adquiriendo periódicamente de mi alumno del programa de estudios específico ¿no es cierto? entonces veamos cómo es importante tener en cuenta con qué estándares se relacionan esto bueno y acá tenemos el líder del proceso de admisión líder hablábamos de los líderes ¿no es cierto? del proceso y quiénes se involucran en este proceso de admisión el departamento de planeamiento parte de los planes institucionales el proceso de admisión el departamento de planeamiento académico qué áreas qué aspectos qué competencias se tienen que tener en cuenta tanto en el perfil de ingreso como en el perfil de egreso la oficina de información y comunicación acá también tienen una oficina de información y comunicación ¿no es cierto? que promueve propicia publicita el proceso de admisión da información sobre el proceso de admisión etcétera 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 el departamento de seguridad toda acción debe garantizarse su seguridad ¿cierto? el departamento de ciencias y humanidades que participa en la elaboración del examen de admisión el departamento bueno acá en el caso de la escuela de formación militar que también participa en el proceso de admisión el departamento de evaluación que también se involucra con el proceso de admisión el departamento de educación física ¿por qué educación física? como hemos visto uno de los aspectos importantes de las ciencias militares es el esfuerzo físico examen médico examen psicológico examen de esfuerzo físico etcétera etcétera a comparación de nuestras universidades solo es un examen único de admisión para las ciencias militares para el programa de ciencias militares se toma un examen de conocimientos un examen médico un examen psicológico un examen psicotécnico una entrevista una serie de filtros para lograr poder identificar quiénes son los aptos ingresantes justamente por las particularidades de los programas de estudios como vemos entonces es importante que nosotros identifiquemos el proceso quiénes se involucran en el proceso quiénes están directamente como responsables de todo eso como hemos mencionado para nuestro caso el postulante el departamento de admisión el de PAE ciencias humanidades el de jefatura de batallón sanidad porque sanidad es la responsable del examen médico el centro médico de la escuela militar el departamento de educación física para cumplir qué cosa el perfil de egreso ¿no es cierto? el perfil de egreso y aquí el rol importante de control de seguimiento está en las subdirecciones subdirección académica subdirección administrativa entonces veamos nosotros que tenemos fortaleza ¿no? ¿cuánto de todo esto hacemos? ¿fortalezcamos eso que ya hacemos? ¿mejoremos aquello que debemos identificamos que tenemos que mejorar? es importante como se dan cuenta no es difícil pero sí hay que tener voluntad ¿no? este proactividad para hacer esto ese es el trabajo más interesante en una institución educativa créanme yo estoy eternamente agradecido por la oportunidad de haber llegado a la escuela militar y pertenecer a la oficina de calidad educativa porque me ha permitido conocer no sólo al ejército no sólo a la escuela militar sino al ejército y al sector defensa en toda su magnitud porque eso es lo que se logra finalmente para quienes tienen esa responsabilidad de la calidad educativa en la institucional no solamente van a llegar a conocer al detalle no solamente van a llegar a conocer íntimamente a su institución y a comprenderla internamente sino también externamente porque la calidad educativa busca eso ¿no? habíamos visto la escuela militar pues su movilidad de cadetes es interesante ¿no? tenemos cadetes 38 cadetes en distintos países del mundo qué bueno sería que la Universidad Nacional de Jaén también tenga alumnos haciendo sus pasantías en otras universidades no sólo nacionales sino fuera qué bueno sería que tuviese docentes haciendo pasantías haciendo movilidad en otras instituciones nacionales o internacionales eso es lo que se busca ¿qué hacemos? ¿cómo gestionamos esos objetivos? esos logros que son importantes bueno entonces y aquí sí vemos la relación del estándar 18 con el estándar 20 ¿por qué es el estándar 20? el estándar 20 es seguimiento al desempeño del estudiante ¿no es cierto? el seguimiento y ese seguimiento comienza ¿dónde? en el proceso de admisión capturé identifiqué cumplí el perfil de egreso estamos cansando ahorita vamos a hacer como en la escuela acción ponerse de pie estirarse estirar las piernas estirar los pies por la vez sentar realidades distintas ¿no? pero veamos ahí entonces luego que se desarrolló mi proceso de admisión hay que hacer una nivelación ¿cierto? para poner en condiciones a mi ingresante para poder iniciar su proceso de enseñanza aprendizaje el proceso de enseñanza y aquí cada uno mire proceso de admisión el líder del proceso admisión nivelación el líder del proceso ciencias y humanidades celaria el departamento responsable de la nivelación el proceso de enseñanza aprendizaje investigación responsabilidad social formación y seguimiento al desempeño del cadete ¿quién es el responsable? la jefatura de batallón ¿con quiénes? con el departamento de planeamiento de formación militar de educación física de moral y disciplina de investigación porque es todo el proceso enseñanza aprendizaje todos se involucran ahí y hay que hacer un seguimiento de los logros ¿cierto? de las dificultades que se va teniendo ¿qué sucede si tenemos un buen alumno y de pronto notamos que su rendimiento empieza a caer? ¿como institución tenemos responsabilidad o no? claro hay que saber qué está sucediendo con ese alumno qué pasó y asistirlo ahí salen las tutorías pues ¿no es cierto? etcétera etcétera entonces como institución tenemos que tener en cuenta esos aspectos y el egreso una vez que ha pasado sus cinco años en la institución hay que preocuparse también por su egreso y su titulación ¿por qué? la investigación debe de tener como resultado pues ese trabajo de investigación para lograr su bachiller y ese trabajo de investigación perfilado para obtener su título profesional también es responsabilidad de la institución tener o hacer ese seguimiento esa asistencia a ese egresado porque debemos asegurarnos que la mayor parte de nuestros egresados cumplan con ese perfil y salga con su título profesional no es tarea cumplida si es que logró solo su trabajo de investigación para bachiller todavía falta algo como institución porque falta su licenciamiento para eso tiene que ser una tesis entonces hay que asistir hay que monitorear hay que hacer un seguimiento de ese egresado para que logre el objetivo final su tesis su licenciamiento y su progresión laboral seguimiento al egresado otro estándar seguimiento que para la universidad como la suya es más complejo como ya salió el alumno como le hago un seguimiento a qué empresa se haya ido como le irán esa empresa si esa empresa que es nuestro grupo de interés está satisfecha o no con las competencias de ese desempeño de ese egresado como hago eso que complicada labor qué estrategias qué instrumentos utilizaré implementaré para hacer un seguimiento de ese egresado para nosotros como escuela militar es fácil porque ese oficial se va a unidades del ejército a todo el Perú y hay un programa ORE oficiales recientemente egresados en el que nosotros monitoreamos en todas las unidades a través de encuestas y entrevistas y nos remiten informes sus jefes de unidad sobre el desempeño las competencias de ese oficial eso que nos permite a nosotros retroalimentar nuestro plan de estudio nuestro currículo ah ¿saben qué? hay deficiencias en estos aspectos a ver veamos la malla curricular las asignaturas los sílabos los temas hay que reforzar aquí 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 para remediar esa deficiencia es la ventaja de nosotros ¿no? y una vez que pasa ORE pues tenemos las DACO las oficinas de seguimiento del oficial en el que está todo su historial de qué unidades qué cargos cuántos años etcétera es una ventaja nuestra pero más difícil en el caso de ustedes porque una vez que egresa aquí ¿cómo le hago el seguimiento? ¿cómo sigo a ese egresado de acá uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete años ¿no? el cineasta dice por lo menos tienes que hacerle un seguimiento a los cinco, seis, siete años de acá cinco, seis, siete años ¿dónde estará? de repente mi egresado ya está en el extranjero bueno por lo menos tengo que saber que se fue al extranjero ¿cierto? se fue a Lima se fue a cualquier otro lugar porque es parte de mi estadística es parte de mi análisis es parte de mi fortaleza como institución y tengo que hacer ese seguimiento bien una vez hecho ese análisis como habíamos visto identificamos nuestras evidencias verificables y los indicadores ¿cómo evidencio ese seguimiento al desempeño de mi estándar 20? mi directiva de admisión mi plan de trabajo mi prospecto de admisión mi informe de evaluación y cumplimiento la mejora del proceso de admisión las evidencias audiovisuales y electrónicas ¿no es cierto? los videos el prospecto etcétera todo aquello que evidencia y que cumplo se desarrolla mi proceso de admisión mi estándar 18 mis encuestas de satisfacción a los postulantes tiene que haber una evidencia de que además no solo lo digo yo sino lo dice el interesado las encuestas que tengo que aplicarla ¿no? y los indicadores el SGC se basa en esto si yo identifico indicadores para medir la eficiencia la satisfacción del proceso soy un ciego tengo que identificar esos indicadores la demanda de admisión calificación de ingresantes por eso decíamos el informe de admisión para establecer un programa de nivelación es importante y de aquí sale eso calificación media de ingresantes del quinto superior porcentaje de ingresantes procedentes de otras regiones etcétera 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 estos indicadores responden pues a mi necesidad de información a mi necesidad de evaluación y análisis de la data para poder generar estadística análisis y interpretación de datos ¿no? hemos procurado a través de estos ejemplos muy básicos muy genéricos hacer comprender y hacer saber que esta tarea no es difícil es interesante es divertida es importante lleva su tiempo ¿sí? pero sobre todo ¿qué es lo importante? para mí para mi desarrollo personal profesional para ustedes como docentes como personal administrativo enriquece mi acervo laboral profesional mis conocimientos porque lo voy a entender desde una perspectiva académica administrativa desde una perspectiva filosófica doctrinaria desde una perspectiva este teórica práctica a mi institución y eso ¿qué genera? identidad institucional nadie quiere lo que no conoce nadie quiere lo que no conoce si yo no conozco mi institución pues mi apego mi identificación con ella va a ser distante ¿cierto? muy agradecido espero haya sido de utilidad esta parte de la exposición gracias